Es una derrota que nos pega mucho porque también perdimos afuera. Sabemos que no son equipos débiles, son equipos fuertes con los que tenemos que jugar, pero estamos en casa y en casa tenemos que siempre hacer respetar, que respeten nuestro público, nuestro terreno. El sábado vamos a tener un juego en Viana. En Viana estamos jugando allá, sabemos que Viana es un equipo también competitivo en su casa. Nosotros vamos a buscar el juego, vamos a buscar los tres puntos y voltamos para jugar el domingo. Domingo aquí y quiero invitar a todos nuestros fanáticos, a todos los voleibolistas y toda la ciudad que nos apoyen, que vengan el domingo a las 3 pm para el juego contra Académica de Espiño. Pienso que no es el mejor balance, pero tampoco el peor. Vamos a ir mejorando, vamos a ir mejorando. Y como te digo, lo importante ahora es que podamos a mitad de temporada estar entre los primeros cuatro. Sabemos que es una competencia que después que estén en playoff, todo inicia desde cero y cualquier cosa puede pasar. Pero vamos a traer los playoff para la casa, para Guimarães. Nunca pensé que iba a estar en un grupo de seis compañeros de Venezuela. Es un compromiso mayor porque estamos representando a un club, estamos representando a un país y queremos dar siempre lo máximo para nuestra afición, para nuestra ciudad. Yo me siento muy contento en Guimarães. Guimarães es una ciudad muy acogedora. Me encanta, me encanta el apoyo que nos están dando. Me conozco casi toda la ciudad, ya hemos caminado en un sitio muy tranquilo. Realmente para nosotros es de lo mejor porque nuestro país no tiene tanta tranquilidad como la que estamos teniendo aquí. Gracias por ver el video.